hola qué tal hermosas cómo están yo espero que estén muy bien y listas para aprender a hacer una falda escolar es una falda que va a ir tablada desde la cadera hacia la parte de abajo es un proyecto muy sencillo pero sé que les puede ser muy útil mi nombre es amelia merlin y para las que son nuevas los que son nuevos los invito para que se suscriban y también activen la campanita así estarán listos para recibir las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo vídeo si echan un vistazo por todo mi canal ya verán que podrán encontrar bastante contenido que les puede ser muy útil si es que a ustedes les encanta esto del arte de la costura y ahora vamos a comenzar con esta falda vamos a empezar escuadrando yo utilizo esta regla en l para escuadrar entonces vamos a hacer esta línea que es la de inicio y esta otra que nos va a servir como línea de cintura escuadramos estas dos a esta le vamos a dar el largo de la falda en este caso este largo total de falda son 45 centímetros y de este lado vamos a poner la cuarta parte del contorno de cintura aquí está la cuarta parte del contorno de cintura más dos centímetros porque le vamos a hacer una pinza vamos a bajar la altura de cadera que son 19 centímetros y la vamos a marcar aquí vamos a escuadrar de una vez el largo total de esta falda que aquí lo marqué que son 45 centímetros de esta línea de cadera hacia arriba subimos 4 centímetros para hacer la línea de banda anatómica en lo que es la línea de banda anatómica y la línea de cadera vamos a medir la cuarta parte del contorno de cadera este molde yo lo estoy haciendo con medidas personalizadas de mi cliente y ustedes lo van a hacer con las medidas que ustedes tengan ok en la parte del largo de la falda vamos a dar el mismo la misma medida que dimos del contorno de la cadera para poder cerrarla por este lado y en esta parte donde tenemos los dos centímetros que salimos vamos a llevar una semicurva hasta la línea de banda anatómica aquí donde tengo la línea de cintura voy a entrar nueve centímetros desde mi línea de inicio nueve centímetros hacia acá para formar la pinza le voy a dar un centímetro para cada lado aquí donde me marquemos el largo vamos a medir también los nueve centímetros para hacer esta línea recta así y después abrimos un centímetro para cada lado que fue lo que marcamos y aquí tendríamos la pinza ya hasta aquí ya tendríamos una falda recta una falda normal muy sencilla muy básica pero como esta la vamos a hacer tablada entonces para marcar lo que es la cadera voy a subir cinco centímetros desde la línea de cadera hacia arriba desde esta línea para arriba vamos a subir 5 y vamos a hacer una línea recta hasta aquí me va a llegar el corte de la cadera de esta falda no lo vamos a hacer muy abajo y de esta línea hacia abajo es donde vamos a hacer los pliegues los tablones para esta falda bueno ahora vamos a recortar por esta línea y este sería mi centro de la falda y vamos a recortar esta parte de abajo de la falda aquí tengo ya la tela voy a buscar la orilla de la tela que es donde esto lo pueden identificar porque es donde tenemos los hilitos que se salen aquí vamos a utilizar esta orilla para cortar la pretina de esta falda le vamos a poner una pretina vamos a cortar la pretina de 10 centímetros de ancho para dejarle un centímetro de costura por cada lado y que nos quede de 4 centímetros de ancho al final ya terminada esta tendrá la medida del total del contorno de cintura más 5 centímetros para las costuras y el cruce donde va a ir el ojal la cortamos aquí voy a emparejar la tela para ahorita cortar la parte que voy a tablear para hacer la parte de abajo y tablearla voy a ponerla aquí donde ya la enderecé la tela voy a dejar un centímetro para costura en la parte de arriba para unir con la cadera con este y de aquí para abajo le voy a dar la bastilla yo le voy a dejar 4 centímetros voy a cortar aquí tengo la tela doblada en dos le voy a dar todo el ancho que tiene esta tela tenga un centímetro del molde hacia arriba y que tenga 4 hacia abajo entonces en total son 36 centímetros como tiene líneas y ya lo empareje de este lado entonces va a ser muy fácil y rápido de cortar solo me voy a guiar por donde me da la medida esta por esta línea me voy a seguir cortando todo toda esta falda lo emparejamos muy bien nos aseguramos de que nos quede bien aquí que nos queden bien parejitos las orillas y volvemos a cortar otra parte igual otra así del mismo tamaño este va a ser todo lo amplio de esta falda ahora vamos a cortar la parte de la cadera para cortar el delantero de esta falda lo vamos a poner con centro doble ya saben centro doble es la tela doblada y aquí vamos a poner la orilla del molde le voy a dejar un centímetro para costura en la cintura y dejamos dos centímetros para costura por la parte del costado y un centímetro para unir en esta parte y cortamos la pinza yo la marco bueno aquí le voy a hacer unos piquetes donde está la línea y yo sé que aquí es donde voy a hacer la pinza y en esta parte para poder verlo bien lo voy a marcar con este bicolor aquí pasamos un alfiler para poder encontrarlo y aquí donde está el alfiler hacemos el otro punto y sabemos que ahí es donde tenemos la pinza para coser vamos a unir estos dos piquetes que hice por aquí aquí están unimos estos piquetes los unimos y ponemos donde está este punto donde está el punto que hicimos ponemos alfiler y cosemos la pinza vamos a dejar el cierre para la parte de atrás entonces vamos a poner el molde y dejando unos dos centímetros para este lado para poner el cierre y dejamos también un centímetro dos centímetros y un centímetro para coser y aquí vamos a partir porque aquí es donde va a llevar el cierre marcamos también la pinza y aquí tenemos el posterior de esta falda bueno ahora como referencia para que hagan sus pliegues yo corté el largo de la falda y le puse todo el ancho que tiene la tela a las dos partes corte dos partes iguales una la voy a utilizar para el delantero yo voy a dejar costura en los costados para que no me quede costura por el frente por algún otro lado donde no deba de quedar la costura entonces a una de estas dos partes esta es una y aquí tengo la otra corte dos partes iguales no entonces una va a estar partida por los dos lados esta va a estar partida por aquí y por acá porque de este lado es donde va a ir el cierre y de este lado es donde voy a unir los costados con con el frente esta otra va a ir es una sola pieza como pueden ver porque este va a ser el delantero de esta falda entonces estos costados los voy a unir con estos otros dos costados de esta otra parte de la falda esta parte tiene que ser dos centímetros más grande que esta a esta le quitamos dos y a esta se lo dejamos porque esta tiene que ir dos centímetros más grande porque aquí es donde vamos a poner el cierre para que nos quede exactamente igual por el frente y por el posterior ahora esta que es la más la larga que va a ser el delantero entonces le vamos a marcar aquí la mitad y vamos a empezar a hacer los pliegues y vamos a ver la mitad la mitad del delantero de la cadera aquí tenemos la faldita ya la ya le puse o ver en la parte donde va a ir el cierre también esta es la parte de atrás y la parte del frente la vamos a partir a la mitad también para que al coser los pliegues nos coincida esta mitad con esta mitad la mitad entonces hacemos un piquete y vamos a ver cuánto mide esta mitad esta mitad del delantero bueno aquí tiene 24 centímetros y aquí tengo la mitad del delantero que voy a tabler entonces lo que yo voy a hacer con tablones o con pliegues me tiene que quedar de 24 centímetros esta mitad para que al final me quede bien esta falta esto no hay una regla específica que te diga de cuántos centímetros tienes que hacer los pliegues eso va a depender también del tamaño de la cadera de la persona de la cantidad de tela que tenga entonces este pues esta cadera de la no es muy grande es una niña que está delgada entonces si me pueden salir bastante con los pliegues bastante amplios y hasta juntos también porque a veces cuando la tela no te alcanza tienes que hacer los pliegues bastante separados para que se puedan este para que te pueda salir entonces aquí más o menos los voy a hacer de unos dos centímetros y medio aquí vamos a dejar para unir con la otra parte no ahorita vamos a ver esto de los pliegues esta es una manera de hacerla hacer los pliegues primero para ver que te quede la medida de la mitad del delantero con la mitad de esta parte de la tela y entonces así ya sabrás tú cuando lo vayas a coser o lo vas a hacer todos los pliegues antes de coser y ya vas a lo que vas vas directo a coser les vas a dar la misma medida al pliegue más o menos esto también es de mucha práctica ya cuando tienes este algo de práctica ya con que aunque lo veas solamente ya te vas a dar cuenta que te van a quedar más o menos igual los pliegues no donde yo marqué esta es la mitad de mi delantero de la falda ahorita vamos a ver si me coincide con esta mitad que yo tengo aquí del delantero me quedo un poco más chico esto entonces quiere decir que voy a hacer los pliegues un poquito menos no los voy a encimar tantos que me queden que me queden así como que más separaditos aquí ya me da la medida aquí tengo la mitad del delantero de esta parte de la falda y la mitad de la cadera de la falda entonces yo sé que de esta medida van a quedar mis pliegues yo lo puedo medir lo puedo ir calculando al momento de coser y ya lo voy a ir cosiendo junto con la falda para esto primero voy a unir con el posterior aquí tengo la parte posterior voy a marcarle aquí los dos centímetros que van a hacer para el cierre y vamos a cerrar más o menos de bueno desde abajo donde voy la bastilla más o menos como hasta este punto porque de aquí para acá es donde va a continuar esta es la cadera y de aquí para acá es donde vamos a poner el cierre entonces como hasta este punto cerramos de aquí para abajo hacemos over o zig zag en este lado pero abierta las costuras separados así porque aquí vamos a poner el cierre y entonces este lado van a ser los costados y los voy a unir con el delantero aquí sí costura de un centímetro y over o zig zag junto bueno ahora aquí cuando tú ya viste más o menos de qué medida te van a quedar los pliegues pues vas a poner la parte de la cadera de la falda que es esta con el derecho hacia arriba vas a poner la parte de la falda donde van los pliegues aquí vas a poner derecho con derecho después de dos vas a empezar a hacer los pliegues de esta falda los vas a hacer de la medida que te hayan quedado en la muestra previa que hicimos para que te dé exactamente la medida que te tiene que dar sabes que cuando llegues a la costura de la del costado de tu cadera de la falda de esta parte que es la cadera ahí mismo te tiene que quedar la costura de la mitad de la parte de abajo de la falda ahí te tiene que dar costura con costura por eso vas a ver que los pliegues te queden todos del mismo tamaño y haciendo muy bien tus cuentas ok bien derechita la costura y bien acomodados los pliegues que no te queden ni hacia abajo ni hacia arriba sino que te queden todos bien alineados con la otra parte de la falda cuando terminamos de coser los pliegues pasamos sobre los zig zag para poner el cierre vamos a medir de qué tamaño tenemos el cierre este es de 15 centímetros entonces lo vamos a medir desde aquí desde donde está la cintura de la falda hasta donde termina el cierre hasta este punto debajo donde está el botoncito este ahí hasta ahí es mi medida entonces voy a quitar el cierre veo que aquí es y hasta aquí voy a cerrar la palma ahí lo voy a marcar y hasta aquí lo voy a terminar de cerrar porque me faltó cerrar esa parte ya cambié la patita por la que es para poner cierres entonces este cierre lo empezamos poniendo así aquí tengo la falda con el derecho hacia arriba y lo empiezo poniendo de este lado entonces voy a abrir el cierre lo pongo boca abajo el cierre lo abro y empiezo a coser espero que alcancen a ver bien lo que estoy haciendo me voy a ir lo más pegadito que pueda a los dientes del cierre aquí para poder llegar al final vamos a volver a cerrar el cierre subimos la aguja cerramos el cierre y así podremos llegar más hasta el final seguimos continuamos por esta misma línea así y rematamos ya que lo puse por este lado entonces es con este otro lo voy a cubrir con este otro lado de la falda voy a cubrir el cierre doblando estos centímetros que dejamos como margen para ponerlo lo vamos a ir doblando así y lo vamos a ir poniendo con alfileres para que no se nos mueva doblamos la tela así hacia adentro espero que puedan ver así y cubrimos el cierre lo más que podamos cubrirlo para que no se vean los dientes del cierre cuando la persona ande usando esta falda así ya que la tenemos con alfileres ahora sí vamos a coser por este lado a una distancia más o menos de como un centímetro y medio más o menos para que no vayamos a agarrar los dientes del cierre se van a ir por una línea recta si ustedes son nuevas y piensan que no se van a ir derechito lo marquen lo primero hagan esta línea y ya cuando vayan a ir cosiendo y ahí la van siguiendo van retirando alfileres y van cosiendo cuando lleguemos al punto donde ya topa donde ya termina el cierre vamos a dar la vuelta levantar la patita damos la vuelta y vamos a cerrar de esta manera y cerramos así levantamos y cerramos hacia acá cuidando de no agarrar agarrar el brochecito que tiene al final el cierre ya que pasamos lo rematamos hacia atrás y estará listo el cierre si es como queda por el revés este cierre y así es como nos va a quedar por el derecho espero que lo puedan ver bien miren aquí están los dientes y aquí se cubre con esta tela para poner la pretina vamos a empezar por este lado aquí tengo la falda la puse toda por el revés para no batallar al momento de poner la pretina aquí tenemos la falda tenemos el cierre entonces vamos a doblar así y vamos a poner encima la pretina sobrándome un poquito de tela para acá como un centímetro o centímetro y medio por este lado la pretina ya tiene zig zag ya tiene over no y puede tener entre tela para que tenga más firmeza entonces empezamos a coser aquí rematando y vamos a dejar un centímetro por este lado para coser vamos a coser así a un centímetro las pinzas van siempre hacia adentro hacia el centro de la falda en el costado de la falda abrimos la costura en este momento también aquí al finalizar aquí en lo del cierre igual vamos a coser así lo de la pretina perdón y la vamos a encimar así aquí me va a sobrar tela pero ahorita vamos a ver la vez rematamos y sacamos ahora de este lado donde comenzamos a coser la pretina vamos a doblar así la tenemos y vamos a doblar así emparejando estas dos telas que me queden así entonces aquí voy a cubrir un poquito más acá la costura porque aquí tengo la costura entonces yo la voy a tapar un poquito si quieren pueden hacer un piquete aquí para que eso les sirva como guía porque lo vamos a regresar por el revés para cerrar lo regresamos por el revés y cerramos esta parte cerramos así por este lado ya que lo cerramos lo vamos a voltear entonces ya tenemos lista la pretina por este lado vamos al otro extremo voy a quitarle aquí un poco de tela porque tiene mucha entonces vamos igual ponemos así y doblamos así por el revés que esto esta lo emparejamos muy bien vamos a emparejarlo para que me quede bien derechito para que ahorita cuando yo doble esto estas dos partes me queden bien derechitas esto va a hacer que me quede bien acá pero esta donde tiene la obra o el zig zag no la vamos a dejar al ras con esta la vamos a bajar un poquito más así entonces como aquí termina el cierre de aquí para acá le vamos a dar el cruce puede ser tres centímetros dos centímetros lo que ustedes gusten yo creo que el máximo serían unos tres por si hay que de pronto mover un poquito para que mover un poquito el botón por si le queda chica pero si no hay problema le dejamos dos centímetros entonces así le ponemos un alfiler para que no se nos mueva así y entonces voy a hacer un piquete de este lado para que esta tela baje y yo pueda cerrar desde aquí así y hacia acá ya sean dos hacia acá o tres lo que ustedes quieran dejar no y lo peor lo vamos a hacer desde este punto desde donde yo hice este piquete para acá cerramos y nos venimos hacia acá cortamos el exceso de tela cortamos la esquina la esquina de acá también y volteamos esto también lo volteamos sacamos las esquinas con los alfileres con un alfiler perdón o metemos y aquí tendríamos el otro extremo de la pretina este me queda así este es el cruce para el botón entonces ahora vuelvo a poner al derecho la falda y voy a poner alfiler por todo el rededor de esta pretina así acomodándolo muy bien así vamos a poner alfiler para que no se nos vaya a quedar torcida esta pretina los alfileres de preferencia no los vamos a poner así porque así se nos mueve los vamos a poner de este modo poniéndolos así no se hace ni para allá ni para acá entonces lo vamos a colocar así por todo el rededor de la pretina y lo voy a coser por la parte del derecho de la pretina a mí me gusta irme por donde está la unión de las dos costuras por donde está la unión donde cosí la primer parte hay gente que le deja aquí un pequeño despunte y se va en la parte de arriba esto es a gusto también de cada quien a mí me gusta irme por aquí y así lo voy a hacer de esa manera no se nota casi nada donde está la costura vamos cosiendo y vamos retirando alfileres sosteniendo muy bien la pretina que no se tuelta que no se nos mueva para nada retiramos alfileres cosemos rematamos al final y se acabó y entonces voilà la magia aquí está la falda con su pretina aquí está el cruce ahorita lo vamos a planchar este paso es muy importante en este tipo de faldas para planchar muy bien lo que son los pliegues o los tablones aquí en la parte de arriba vamos a hacer el ojal de esta manera y ya que hayamos hecho el ojal vamos a marcar donde nos queda el punto del botón y vamos a poner el botón y tendríamos lista esta parte de la falda planchar esta falda es un paso muy importante porque debemos de darle buena forma a estos pliegues para tener el resultado que queremos este fue para mí el resultado final espero que les haya gustado si ha sido así no se olviden de regalar un like y nos vemos hasta la próxima bye 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 Gracias por ver el video